Esta semana estuvimos presente de nuevo en la comunidad de Apantes, como siempre lo hemos dicho, una comunidad digna de imitar por motivo de la organización, tanto del Consejo Comunitario de Desarrollo, así como los vecinos de este lugar, quienes tienen constante comunicación con sus coterráneos en la Unión Americana. Precisamente finalizando el mes de julio, se iniciaron los trabajos de un puente badén, así le han llamado los amigos de Apantes, quienes ya se están organizando para iniciar los trabajos, los cuales con fondos propios y sin ninguna ayuda de una institución, la cual no se desprecia tampoco la ayuda. Enhorabuena si algún día alguna municipalidad desea ayudar o alguna organización. Una de las que ya se abocó con el Consejo Comunitario de Desarrollo fue la Organización Ciudadana Xinka en Cutiapa, quienes dieron la donación de cinco tubos para iniciar este proyecto que estamos apreciando en las imágenes. Agradecimientos muy especiales para los vecinos que actualmente residen en la Unión Americana. Canal 66 platicó con el amigo Rodolfo Guzmán, presidente del COCODE de este lugar, quien toma la batuta y la iniciativa para poder comunicarse con sus amigos en Estados Unidos. Este puente badén está valorado aproximadamente con una cantidad de 60 mil quexales al finalizar la obra, las cuales se iniciaron con 12 mil 500 quexales. Y a través de esta nota queremos hacer el llamado amigo, amiga. Si usted desea colaborar, puede comunicarse al teléfono que aparece en pantalla con don Rodolfo Guzmán. A continuación, a través de esta entrevista, don Rodolfo nos dará a conocer los pormenores de qué manera iniciaron los trabajos de este 29 de julio. Buenos días, Marlo. Gracias por haber aceptado la invitación hacia este lugar. Pues en realidad es de manera como principiamos los trabajos y como nos presentamos delante de la comunidad. y todos los amigos, verdad, compatriotas allá en el extranjero, quienes hacen llegar sus colaboraciones para que se lleven a cabo diferentes proyectos, como los que ya hemos sacado, como que estamos por comenzar hoy, o estamos comenzando ya, hoy 29 de julio de 2021. Verdad que gracias a Dios, estábamos comenzando, como decía en la otra entrevista, con 12 mil 475, aparte de 20 bolsas de cemento que ya están en progresa también. Es con lo que estamos comenzando el día de hoy. Todo esto es parte de comunitario de los amigos allá en el extranjero. Como decíamos hace rato, verdad, en estos momentos sí tenemos solicitud para este puente, pero como ahí cuesta de que las actualizaciones lleguen, verdad, y realmente es muy urgente hacerlo y como las colaboraciones comenzaron a llegar, yo les bendiga a los señores allá de comunidad indígena, Xinka, verdad, porque con la donación que ellos nos hicieron de los primeros cinco tubos avalorados en, o sea, en dos mil quinientos los cinco, verdad, y así es como comenzamos a reunirlos, todos los que tenemos ahora allí 12, unos compraron dos, otros compraron tres, otros compraron uno, y así fue como llegamos a completar dos. Y tenemos hierro allá adentro también, tenemos cemento también, y aunque nos falló la máquina, pero parece que ya dentro de una hora nos va a aparecer por aquí la máquina para comenzar a hacer los hoyos donde vamos a poner las columnas, porque esto lo vamos a preparar bien especial porque va a ser paso de camiones. Y así pues les invitamos a todos los que tienen propiedades en este rumbo de las casillas, la balastrera, verdad, que si no le han informado a sus familiares, pues por estos medios los va a ver, por el perfil mío, Rodolfo Guzmán, por Marlon García, y a Chuapa TV. Allí se puede informar, allí va a encontrar mi número de teléfono para todo el que guste apoyarnos y quiera felicitarlos con una colaboración por todo lo que se sigue haciendo, pues en buena hora, bienvenido, y aquí se dará a conocer siempre y cuando lleguen sus colaboraciones y cómo lleguen. Gracias.